Shaozhan como portavoz de Nars, la obra de los dioses, el sorprendente regreso de Shaozhan se une a un impresionante colorete impresionante, indulge, delinea un impresionante color de mejillas, 7 puntos de color púrpura frío, 3 puntos de rosa cálido, adicto en la parte superior de las mejillas. Luo Yunxi y su lesión del tejido del cartílago. Luo Yunxi accidentalmente se torció el tobillo 7 de septiembre y el médico le diagnosticó como daño al tejido del cartílago. El propio Luo Yunxi respondió a un huevo que no era nada grave y los fans deben estar tranquilos, que descansen bien y les desea a todos pronta recuperación.